Colocaremos el símbolo. Para ello, recordar primero cómo eran cuando los números eran positivos, por ejemplo así. El truco era comernos al número más grande. Aquel más grande es el 8, así que lo comíamos así, o sea que este sería el símbolo. En cambio, cuando los dos son negativos, más bien comemos al que parece más pequeño, entre el 11 y el 7. El que parece más pequeño es el 7, ¿verdad? Así que lo comemos a él. Así que este sería su símbolo y listo. Se lee menos 11 menor que menos 7.